El evento es de un nivel importante, vienen los mejores jugadores del país, la Asociación Profesional del Padel, se va a jugar a partir del día jueves en la Caleta Club de Padel, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves empieza a las 3 de la tarde, viernes y sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 2 de la tarde y que se juegan las dos semifinales y la final. La inscripción cierra ahora a las 3 de la tarde, hasta el momento hay 40 parejas que vienen de todos lados, vienen los mejores profesionales de la Argentina, los chicos de Ineno Estupazú que son campeones, vienen de ganar un mundial y son los número uno de la Argentina que tienen 18 años, viene Estrella, viene Beluati, vienen los hermanos Codina, de La Rioja, del Chaco, de Tucumán, de Buenos Aires, hay parejas locales que hemos hecho un torneo para que clasificaran y hay dos parejitas que van a jugar, una en el cuadro principal con los mejores y otras tienen que arrancar de Quali para jugar, que van a jugar el día jueves. El torneo es por puntos, se hacen en distintas fechas de toda la Argentina, una de las fechas se hace acá en Villa María, que reparte de acuerdo a la cantidad de puntos que es el torneo, una cantidad económica y reparte puntos para el ranking nacional. Los mejores del ranking nacional van a participar contra los mejores del mundo que vienen a jugar el Padre Pro Tour a Buenos Aires y después a Carlos Paz. Por eso es que va a estar lindo el torneo porque los dos mejores entran en el cuadro principal del Padre Pro Tour que se hace en Carlos Paz a fines de noviembre.